Muy buenas amigos de PokerRed, ya estamos aquí con todos vosotros para vivir toda la emoción de este Bewin.es World Pokertour Barcelona 2013. Vaya mes de abril loco que tenemos de retransmisiones. Aquí lo que os podemos prometer es que tendremos figuras de renombre, internacionales, vamos, pros de todo el mundo y los nuestros, el top del top, Raúl Mestro a la cabeza, Tomeu Gomila Matos, embajador de Party Poker, Jordi Martínez Alequine, creo que también se van a acercar Johnny CTT, Cejacas, Leo Margets, Lacrem de Lacrem, los maños también están por aquí, internacionales también tenemos muchos porque va a haber el lunes el Big Game, ya están anunciando el torneo, van a empezar en 5 minutos escaso y esto es estructura World Pokertour, 9 niveles de día, niveles de una hora, descansos cada dos horas y todo muy europeo, muy World Pokertour y vamos, toda la emoción del póker en directo, Jan Gelman, Gael Baumann, Farad Haka, Tony G, espectáculo del bueno en Barcelona, no os perdáis ni un detalle de lo que va a pasar toda esta semana, os esperamos como siempre aquí en PokerRed, no nos falléis.